1, 2, 3, adelante. La universidad, sin embargo, no queremos pasar por alto también el poder mirar unos minutos de una oración para la señora, la compañera Ida Falles, que fue la directora de la Escuela de Educación y que falleció. Queremos unirnos en este momento porque casi en unos minutos va a iniciar el funeral, entonces, le pedimos a ustedes que nos pongamos de pie para hacer una oración. Gracias. 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 Gracias.